Se fue el amor y me llevó la policía Me fui bailando con una pena en el alma mía Sufrí como un hombre enamorado Me curé, me curé bailando Ahora que se lleva la rumba del sarte Yo no sé cómo paré para qué contarte Se ahorra todo el mundo le da por contarte Y sabe que yo me estoy a la de con tomate ¿Dónde voy la mango? ¿A dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? Nos fuimos de borrachera A casa con la taquera La rumba de la mañana Ya son de la molinera Cositas buenas, cositas nuestras Es que aprendimos de nuestras cuelgas Nuestras mujeres no se afectan Y cuando lleguen ya está la fiesta ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? ¿A dónde voy la mango? ¿Dónde 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 voy la mango? Si sacan un pollo Yo saco el gallo ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? ¿Dónde voy la mango? Yo pasa en el barrio ¿Dónde voy la mango? Si sacan un pollo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy la mango? Tum-tum-tum-tum